María, el Altísimo, te ha bendecido más que a todas las mujeres de la tierra y ha glorificado tu nombre de tal modo que tu alabanza siempre esté en labios de todos. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 11 de septiembre. Además, te recuerdo que en este día tan maravilloso ofrezco la Santa Misa por todas las necesidades que tengan ustedes y les pido que me acompañen a rezar el Santo Rosario. Así es que, escribe tu intención y dime, ¿a qué hora vas a rezar tu Santo Rosario? Amén. Ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermanos, puedes fiarte de lo que voy a decirte y aceptarlo sin reservas, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo Jesús me perdonó para que fuera yo el primero en quien Él manifiesta toda su generosidad y sirviera yo de ejemplo a los que habrían de creer en Él para obtener la vida eterna. Al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Salmo responsorial. Número 112. Vamos a cantar todos juntos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlos sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Todos, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Todos, bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes. Los jefes de su pueblo, todos, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No hay árbol bueno, que produzca frutos malos, ni árbol malo, que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos, chocó el río contra ella e inmediatamente se derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, hermanitos? Qué maravillosas lecturas escuchamos en este día. En la primera de ellas, San Pablo nos dice que él es el primer pecador de todos. Él reconoce que Dios le tuvo muchísima misericordia. Imagínate, para que un santo tan grande como San Pablo diga que es un pecador, definitivamente es una persona bien humilde. Fíjate que me puse a pensar hace ratito que estaba leyendo cuántas personas dicen que no tienen pecado, cuántas personas hay allá afuera que dicen que no necesitan confesarse porque ellos se portan bien. Hermano y hermana, ¿en qué error tan grande están cayendo estas personas? Ojalá y no sea tu caso y el mío. Qué bonito sería que todos los días le pidiéramos perdón al Señor y reconociéramos humildemente nuestras faltas. Eso es señal de humildad y, desde luego, si eres humilde, llegarás al paraíso que nunca, pero nunca salga de tu boca, decir que te portas bien y que no hay pecado en tu vida, porque eso solamente manifiesta muchísimo egoísmo y, sobre todo, falta de confianza en la misericordia de Dios. ¡Claro que sí! Si tú estás de acuerdo conmigo y te reconoces, al igual que San Pablo, como un pecador arrepentido, te pido que pongas flores en los comentarios, flores para la misericordia de Dios. Y en el Santo Evangelio del día de hoy, Jesús nos dice bien clarito, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Todo árbol da lo que tiene en su interior. Hermano y hermana, pongamos atención. ¿Qué frutos tenemos nosotros? Te voy a hablar de algunos frutos buenos. Por ejemplo, tener una familia bonita, decir cosas lindas, ayudar a los demás, ser compasivos, ser pacientes, ser misericordiosos, perdonar a los demás, ayudarnos los unos a los otros, que haya paz en nuestra vida y muchas sonrisas que nos den a lo largo de nuestros caminos. Ahora te pregunto, ¿en tu vida hay frutos buenos? Si tu respuesta es que más o menos, te hace falta entonces ser un árbol bueno. Si tu respuesta es que no tienes frutos buenos, entonces necesitas urgentemente cambiar. Pero ánimo, no estás solo. Dios te acompaña y te va a mostrar el camino para que puedas obrar el bien y desde luego convertirte en un árbol bueno. Además tienes a la iglesia católica. Si tú quieres comenzar tu proceso de conversión, acércate con tu párroco, ve a la iglesia y allí con mucho gusto te vamos a ayudar para que te conviertas en un árbol maravilloso, en un árbol lleno de amor y de muchísima misericordia. Y siguiendo con el santo evangelio, se nos dice también que aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es como una persona que construye su casa bien profundo y la cimenta sobre piedra, de tal manera que llega la corriente, las tempestades, los problemas y esa casa se mantiene de pie. Más sin embargo, aquellas personas que no ponen su confianza en Dios y que no se esfuerzan por reconocer sus pecados y por cambiar de vida son como las personas que construyen su casa a flor de tierra. Llega la corriente y derrumba la casa. Llegan los problemas y se desbarata la casa. Ahora te pregunto, ¿de cuál persona quieres ser tú? ¿De aquellos que construyen su casa sobre la piedra, sobre la palabra de Dios o de aquellos que lamentablemente llega la tormenta y los desbarata por completo? Ánimo hermanito y hermanita, deseo que tu respuesta sea construir tu vida sobre la palabra de Dios. Estoy seguro que de esa manera, cosas lindísimas y maravillosas te van a suceder todos los días porque no conozco absolutamente a nadie que haya quedado defraudado por amar a Dios. Así es que mantente cerca del sagrado corazón de Jesús. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, amigo y servidor tuyo. Te mando un abrazo, ¡grandototote! Y te recuerdo hoy y siempre que la vida de la mano de Dios es increíble, que vale la pena ser vivida, que vale la vida estar cerca de Él. Hoy es fin de semana. Si tienes tiempo, ve a la iglesia, ponte de rodillas delante del Santísimo y salúdalo de mi parte. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga por toda la eternidad. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta, suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Velos y dime qué te parece. Ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica.